¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un enorme placer saludarles. Tiempo de la información deportiva en Telediario. Hablaremos de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Inicia la cuenta regresiva para los atletas chapines que tomarán parte en el evento más importante del deporte mundial que será precisamente en cuestión de unos meses. Anticipando la cuenta regresiva de los 100 días para los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Comité Olímpico Guatemalteco, por medio de sus autoridades y la Embajada de Brasil, celebraron este martes 26 la fecha simbólica que nos acerca más a la competencia deportiva más importante del planeta. Bueno, estamos muy entusiasmados, ¿verdad? Y lo que estamos haciendo ahorita es apoyando a nuestros atletas ya clasificados para prepararse de la mejor manera en su competencia y al grupo de atletas que todavía están en procesos clasificatorios, de igual manera apoyándolos para que, esperando que logren clasificarse la mayor cantidad de ellos y podamos tener una buena delegación en cantidad y también una buena delegación en preparación. Por primera vez en la historia, Sudamérica acogerá la cita olímpica de verano, que tendrá lugar del 5 al 21 de agosto en la icónica Ciudad Maravillosa. Hasta la fecha son 16 atletas los que conforman el contingente nacional, que competirá por vigésima cuarta ocasión en unos Juegos Olímpicos desde la primera edición en Helsinki en 1952. Muy emocionados, muy agradecidos con Dios por tener la oportunidad de ser parte de la delegación de Guatemala para representarlos a todo el pueblo de Guatemala y bueno, con una gran responsabilidad de hacer las cosas bien y muy contentos. Ya gracias a Dios nos encontramos de una muy buena forma física, estamos ya empezando a trabajar tácticas para la competencia que se nos viene en Río de Janeiro, ya estamos en pláticas con el entrenador, cómo se va a trabajar, qué se va a hacer y pues bendito sea Dios, hasta este momento todo ha salido bien y esperemos que las cosas sigan saliendo así. La segunda edición del triatlón Mountain Bike Cameron Veloz, que se disputará el sábado 30 de abril en Livingston, Isabel, volverá a enmarcar los paisajes imponentes del Caribe guatemalteco, el evento que tiene como objetivo fundamental la manifestación del triatlón en bicicleta de montaña. La promoción de los lugares turísticos del Caribe espera la participación de más de 50 atletas. La competencia constará de un kilómetro de natación, 25 de bicicleta y 8 de carrera pedestre en las categorías de hasta 18 años, de 20 a 39 y de 40 y más, libre femenina, masculina y por equipos en relevos. Sí, muy contentos la verdad ya de ver la segunda edición de una triatlón X Terra, un MTB, todo una hazaña para los atletas, creo que el escenario de donde se realiza el evento como lo es el Mar Caribe y un lugar, un rincón tan mágico de Guatemala como lo es Livingston, que es una cultura viva con los garífunas. Creo que es algo muy especial el marco del evento y en sí el escenario donde se realiza cada una de las disciplinas, empezando con lo que es el kilómetro de natación, que prácticamente se realiza en el punto exacto donde Río Dulce se desembocan en el Mar Caribe.